Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes un horóscopo verdaderamente importante, horóscopos, domingo 21 de mayo 2017, soltero, presado por los cielos, certificado por el nefasto, el once de basto y la carta del ahorcado. Ahora bien, vamos a comenzar, el nefasto a nivel laboral, a nivel del dinero, el trabajo para los solteros, se habla de un día de oso, un día de ocio, un día de pérdida, un día de inactividad laboral, un día de, como quien dice, echárselas al hombro. Once de basto, para los solteros en el amor, habla de una búsqueda, podrán salir al, digamos, a los centros comerciales a buscar pareja, a tratar de encontrar una pareja porque será el impulso de su corazón que los guiará. El ahorcado, a nivel personal, está haciendo referencia a que sientes ya como un deseo intenso por compartir en pareja y no tener la pareja, te causas bastante insatisfacción personal. Bien, amigas, amigos, excelente, este fue el horóscopo domingo 21 de mayo de 2017, soltero, presado por los cielos, certificado por las cartas y para usted ha representado un momento de comprensión para su vida, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día seguir construyendo vínculos de certeza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.